Gane o pierda, me van a pagar igual Así que solo estoy esperando pa' volver a enfrentarme con el lirical Pero solo clavo como quiero cada vez que te lo rimo porque yo lo asesino Por eso cada vez que agarro la pista lo borro del camino Solo me criticó porque soy argentino En México esta RC no es el mejor ni de los chinos Escuchalo hermano como quiero cada vez que agarro la pista y siempre me concentro Porque los raperos saben que yo tengo toda la clave que caigo como una nave Cuando le rompo el evento van hablando demasiado pero no suena pesado Porque no la clava como yo cuando entro Cuando me fui no se murió el freestyle pero si el doble tempo Sabes que lo clavo como quiero cada vez que agarro el micrófono yo lo mato Este rapero me quiere ganar y ponerse mis zapatos Pero jam, yo estoy de hace rato De cuando había visitas pero no tenía contrato En serio te juro que yo te doy escuela Solo de Argentina me habla con problemas De cabeza más dura Si a vos te critican por estar en Venezuela Que sentido tiene todo lo que decís Te aseguro que yo soy el mejor Ese rapero quiere ganarme pero mejor que se mira al espejo Lo que entendí de estos raperos viejos Es que cuando me hablan a mi solo hablan de sus complejos Por eso cada vez que en la pista ingreso Lo siento Chan, todo cae por su peso Dijo que me iba a meter en una bolsa como un cuerpo muerto Lo dijo Adivinaje de cerco Yo no le permito eso Cuántas más boquetes Se acabó Se acabó Un río fuerte para Cacha 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 ¡Gracias!